¿Qué pasa? No quiero saber lo que yo tengo en Infoes... No quiero saber lo que yo tengo... Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Hoy venimos otra vez con el Infoes Responde. Vengo con mi hija, Nicole. ¿Qué tal, Nicole? Bien. La he medio convencido para que me lea las preguntas en el Infoes Responde. Dejarme aquí abajo las preguntas para el siguiente Infoes Responde. Nos van a leer las preguntas con una tabla de Amazon que nos han prestado la gente de Amazon. Muy pronto veréis la review. Es la Amazon File 8 HD. Está bastante bien. Tiene algunas carencias, pero como general, como norma general, es una tabla que está bastante bien. Es como un librito de tablet y la Kinder para leer libros. Vamos ya con las preguntas y nada, empezamos, Nicole, cuéntame. En miro de la torre, ¿qué gama media alta me recomiendas? Sony Xperia X, Motorola Moto Z Play, Samsung Galaxy A5, Honor 8. Busco una buena cámara y la del Xperia es top, pero me asusta su autonomía a contrario del Z Play, así que estoy indeciso. Por cierto, ¿para ti cuál es mejor fable? LG V20, Xiaomi Mi Note 2 o Huawei Mate 9. A ver, vamos a empezar primero por lo que es la gama media alta. Yo te recomiendo directamente el A5 2016. Yo creo que es el mejor teléfono que he probado ese 2016. La cámara es espectacular, la batería es muy buena, el diseño es muy bueno, la pantalla es muy muy buena. Y se puede comparar, si acaso, con el Honor 8. El Honor 8 es el único que le puede hacer un poquito de competencia. Pero yo, botón es fuera de la pantalla y si os digo, en la parte frontal de abajo, es yo creo lo mejor. De los tres falores que me ha dicho LG V20, no lo he probado, pero probé el V10. Se me ha invitado, ¿no? Y Huawei Mate 9, sí. Sin haberlo probado los tres por especificaciones, por la sensación que he visto con otros youtubers y analistas que he visto como lo han analizado, creo que me quedaría con el Xiaomi Mi Note 2. A no ser que tú digas, no, es que yo no quiero comprar en China, quiero comprar en tiendas físicas y tantos, ya sé que me iría por el Huawei. Vamos con la siguiente pregunta. Pelusín, yo sigo muchos youtubers que hablan de tecnología, pero este canal me encanta, gran trabajo y éxitos. Es que ha elegido ya las preguntas, yo no sé qué preguntas he elegido. Es un comentario que está bien, que nos apoya por el canal y que muy bien, pero que no es ninguna pregunta. A ver si se ha puesto a elegir, porque ha elegido a lo loco, digo, venga. Nicolás González. Hola Miguel, tengo una pregunta. Tengo un LG G3 Bit, ¿qué móvil me recomiendas para reemplazarlo? Un saludo desde Uruguay y sigue con tu canal. Esta es la sección que más me gusta. Muchas gracias, ¿cómo se llama el chico? Eh Nicolás, muchas gracias Nicolás. A ver, te cuento. Sin decirme el rango de precio ni decirme nada, no sé qué elegirte, pero como estás con la gama LG y te gusta, te diría que te pasas el LG G4, que está muy barato de precio. Ahora va a salir el LG G6, entonces va a estar bien de precio. Porque el LG G5, aunque es mejor en el diseño, porque el diseño es como material más premium, tiene sensor de huella de astilares, pero el LG G4 tiene una cámara muy buena, a no sé qué digas. Bueno, mira, ¿sabes cuál te recomiendo? Que pasa también al nuevo rango de precio. Galaxy A5 2016. Sensor de huella de astilares bueno, buena batería, buen diseño, buena pantalla, buena cámara. Samsung Galaxy A5 2016. Vamos con la siguiente pregunta. Spike Reviews, buen vídeo como siempre, ¿analizarías el nuevo Nokia cuando salga? Estoy deseando de ver ese Nokia, sigue así, crack. Muchas gracias, bueno, el Nokia, como ya he dicho en el canal, tenemos un vídeo que lo voy a dejar por aquí, hablando de los nuevos diseños de Nokia, el like que está por aquí, los nuevos diseños de Nokia. En el Mobile World Congress de Barcelona se va a presentar el nuevo Nokia, ya os he dicho que va a estar casi medio día o un día completo solo en ese stand analizando ese terminal. Porque es un terminal que, sabes que yo soy fan de Nokia, siempre me ha gustado Nokia, es un terminal que es el que voy a intentar analizar, o sea que ese terminal va a estar en el canal, sí o sí. Aunque yo tenga que comprar los mismos sí, ese terminal va a estar en el canal, o sea que sí que va a estar en la review del canal. A ver, si me dices a mí a elegir, yo me quedo con el OnePlus 3, perdón. ¿Por qué? Botones fuera de la pantalla, sensor de cuadradiales en la parte frontal de abajo, a ver, me gusta más. Luego depende de ti, si tú me dices, es que yo me gusta más la selección de Android de stock, de Android puro, voy a recibir mejores actualizaciones, me gusta comprar en tienda física, porque claro, sabemos que el OnePlus 3 tiene que ver de China, no hay una tienda que tú vayas y digas, hola, vengo a poner el OnePlus 3. Sin embargo, el Huawei P9, si hay alguna tienda, y también lo que es comprar de Amazon, es como si fuera una tienda física, porque tiene sus garantías y todo eso. Pero aún teniendo las garantías que tiene y teniendo Android de stock en el Nexus 6, yo me quedaría con el OnePlus 3. Patricio Estíbala, gracias por responder mi pregunta, ahora te hago otra. ¿Qué tan probable es que te hackeen el teléfono en Android? Bueno, lo probable es según como tú seas, si te gusta extraerte, a ver, los hackeos vienen sobre todo por dos ramas. No sé si hackeos, sino también spam y publicidad. Páginas de juegos, de apuestas y eso, no sean apuestas del estado, pero apuestas de juego o de tal, o páginas de adultos, ahí donde te suele venir todo el spam y te suele venir todas esas cosas malas. De todas maneras, mira, yo tengo mi ordenador y no tengo antivirus. Es que también depende de ti, de dónde te estás metiendo, qué es lo que haces, porque si tú ves las típicas pantallas normales, a ver, si te salta un pantallazo y dice, ponga aquí usted su móvil y pones tu móvil, claro, sé que está favoritado al spammer o al virus. Yo no tengo virus antivirus en mi ordenador y nunca me ha entrado ningún virus, pero claro, depende un poquito de ti. ¿Qué probable es, hombre? Si te refieres a que si tienes un iPhone o tienes un Windows Phone, pues a ver, el más probable que te entre, haciendo lo mismo los tres, es más probable que te entre un virus en Android, después te diría que el siguiente más probable sería iPhone y el tercero más probable sería Windows Phone. Windows Phone es el sistema más cerrado de todos. O sea que depende de ti. Joanel Peña, gracias Miguel por representarlo como unidad de Windows. Una pregunta, ¿qué crees del nuevo teléfono que ha sacado Alcatel, el Idol 4S con Windows 10 móvil? A ver, el Idol 4S yo ya hice como un pequeño testeo, probé, no lo llegué a traer al canal, pero sí que lo probé. Con Windows 10 os imagino que estará bastante bien. Yo ya he probado terminales que están, yo probé el Alcatel hacer liquid no sé qué, que está bastante bien. Y bueno, es que no cambia nada. Es que al día que tienes Windows 10. Y la bien, no lo he probado, o sea, no he sido un teléfono que he probado, pero imagino que irá bastante bien. Tienes que ver el rango de precio, o sea, que pienso estar. Y si te compensa comparte ese, o comparte, por ejemplo, un Nokia Lumia 930, que está ahora bastante bien de precio, o el 830, que está bastante bien de precio, tienes que supersar, más o menos. Misadarnes, hola Miguel, tu canal es uno de los mejores que he visto hoy por hoy, muchas felicidades. ¿Sabes si se puede cambiar la ROM a Windows 10, a cualquier Xiaomi o solo al MI4? De momento es el MI4 y no sé si hay otro más, pero de todas maneras, no son todos los MI4. Es algunos MI4, es el modelo 4G... No sabía decirte bien, mira, te voy a dejar por aquí... No, no te puedo dejarte, porque no puedo enlazar a otra página web. En WinFont Metro, WinMetro o algo así, hay como un tutorial de cómo meterle Windows 10 Mobile a Xiaomi MI4. Y te dicen el modelo que es. Yo al final lo acababa de haciéndolo porque tienes que tener el teléfono ruteado, entonces yo no lo hice. Entonces, te quería poner una etiqueta, pero no puedo ponerte la etiqueta porque no me dejan lanzar. Bueno, te puedo poner un enlace a la descripción. Te dejo un enlace a la descripción donde hay un tutorial, y ahí te dice el modelo específicamente de Xiaomi, que creo que hay otro Xiaomi también que se puede. Aparte de la MiPad, hay otro Xiaomi que también creo que se puede, pero ahora mismo no sé. Te dejo el enlace a la descripción, ¿vale? Hola Anonomo. Hola Miguel, ¿me recomiendas el Lenovo K5 Plus por 130 euros? No quiero gastar más de eso, gracias. A ver, el Lenovo K5 Plus es un teléfono que está bien, pero tampoco es para pagar tanto, es el que tú tenías, el amarillo. Es un teléfono que cuando salió sí que valía caro, pero ya ahora mismo 130 euros... Yo miré otras alternativas de Xiaomi o de Meizu, algún Xiaomi de estos que hay, el Redmi 3, el Redmi No, uno de estos que están más o menos por 130 euros por ahí, que son como 140 dólares. Yo me iría por esa gama, que es material más premium, tiene asesor de codactilares, yo me iría por esa gama antes que pillarme el Lenovo K5 no, ¿no? Estaba bien el teléfono, pero ya me iría más por la gama Xiaomi o la gama Meizu. Carlitos Bot, ¿cuánto cuesta entrar al MWC? Al MWC, pues a ver, si entras como prensa, como entramos nosotros de InfoE, pues nos invitan gratis. Pero si tú entras como una persona normal, como es un medio que se ha hecho directamente para el Cori, para gente de prensa, de medios, pues la entrada más barata vale 700 dólares, y luego ya empieza mil y pico, luego la Gol vale como 3.000 o 4.000 dólares, que ya te deja entrar a todos los eventos. Pero ahora, si quieres ir tú por tu cuenta, pues la entrada más barata son 700 dólares, o que algún medio te invite, Sony, Samsung, LG, Nikon, cualquier empresa te invite, o que tú paguen. La entrada más barata vale 700 dólares. Esta ya es la última. Hugo Sieven List, estupendo vídeo, amigo. Consulta, ¿qué cel preferirías para uso personal? iPhone 7 o Samsung S7. Gracias. Para uso personal, iPhone 7 o Samsung Galaxy S7. Te diría iPhone 7. No por el sistema y nada, sino porque tiene 4,7 pulgas de pantalla, es un poquito más pequeño, aunque en tamaño a lo mejor son prácticamente iguales, pero es un poquito más pequeño el iPhone 7, entonces, te digo iPhone 7 como si me hubieras dicho ese, y un iPhone 6, te hubieras dicho el iPhone. Te hubieras dicho el iPhone por el tamaño, porque yo estoy en busca de un teléfono que sea pequeño. Incluso, bien uno de 4,7 pulgadas me parece un teléfono grande. Yo estoy en busca de un teléfono de 4 pulgadas, 4,5, que ronde eso. Pero esa es que tiene que tener varias características, como si solo tengo destilares en la parte frontal, botón fuera de la pantalla, bueno. Para no enrollar más, yo de esos dos elegiría el iPhone 7. No porque sea el último iPhone, si tú me hubieras dicho ese, y el iPhone 6, hubiera también dicho el iPhone 6. ¿Ya hemos hecho todas las preguntas? Bien. ¿Qué tal? Bien. No, es que no quería salir, ¿qué te parece? Que no, que no es algo que era tal, ¿argués o qué? Aquí, os voy a dejar la etiqueta aquí. El primer vídeo que salió ella, que me decía, Papi, yo quiero grabar contigo los vídeos. Cuando yo acabé de preparar la cámara, iluminación, el micrófono, repetir tomas, dice, no, no, esto no está hecho para mí ya. ¿Eh? ¿Te apuntas a dar el siguiente info y responde? No, no sé. No, es que está dudando, que se hace de rogar. Venga, despídete del vídeo. Un like, un suscríbete. Que te da vergüenza que... Claro, que está bien, que suena preguntosa. Yo lo que le digo, digo, está viendo a sus amigas, a su amiga, a la YouTube esta, a Yuya. Digo, tú imagínate a Yuya que salga. Digo, está apabilada, la niña tiene... Que si no, no se hace el vídeo dinámico. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigas a nosotros en Facebook, sigas a nosotros en Twitter. Hasta luego. Hasta luego.